Amor mío, desde que yo te he conocido, quiero confesarte que mi vida se ha llenado de muchas bendiciones, de alegría, de amor. Amor, quiero decirte que los colores hoy sí son colores, porque ahora brillan con tu luz, con la luz de tus ojos. Con el fuego de tu amor, ahora los colores se han tornado más hermosos que nunca, más vibrantes, esos vientos, más celosos, esos rayos del sol que están tan envidiosos de tu brillo. Amor, gracias mi amor, por ser el color de mis días, por darle color a los días más grises que puedan existir. Amor, quiero decirte que realmente me haces muy feliz, porque cuando tus besos llegan a mis labios, quiero decirte que son como un fuego que enciende todo mi corazón, que enciende mi vida y mi pasión. Quien eres tú mi amor, todas las emociones dentro de mí despiertas y no importa esta distancia que nos ha de separar todos los días, sueño con estar a tu lado muy pronto. Sueño con volver a tenerte y poder abrazarte y contarte, confesarte todo lo que te he extrañado, te he extrañado tanto como no tienes ni la menor idea. Sabes que mi corazón late por ti a un ritmo muy especial, quiero decirte mi amor, que mi corazón estará latiendo contigo al ritmo del tuyo. Que tú eres tú eres la razón por la cual los amaneceres son mágicos, los despertares son muy bonitos y cada vez que sueño contigo no quiero despertar, quisiera que ese sueño fuera eterno, porque eres mi amor eterno, un amor sin fin. Un amor como el tuyo, un amor como el tuyo, no tiene un final, pero recuerdo el inicio perfectamente y recuerdo muy bien que cada latido de mi corazón resuena tu nombre. Resonaba tu nombre mi amor, porque tú eres la persona indicada para que este corazón sea muy feliz, sea muy feliz. Eres tú, sí princesa me estás escuchando, mis pensamientos y emociones, te amo mi amor. Eres tú mi todo. Eres tú. Yres tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.